A pesar de que lo siguen negando, Marjorie de Sousa y Marlene Favela siguen sin soportarse. A pesar de que Marjorie de Sousa y Marlene Favela han tenido exitosísimas carreras artísticas, hasta la fecha ellas dos no se pueden ver ni en pintura. Su contienda data de por lo menos dos décadas atrás. Como si esto no fuera suficiente, ahora ellas dos están coincidiendo en una nueva telenovela. Y aunque las grabaciones acaban de empezar, ellas ya empezaron a dar de qué hablar. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. 20 años después de haber trabajado en La Gata, Marjorie de Sousa no le perdona a Marlene Favela haber protagonizado esta producción de origen venezolano. A partir de ese momento, el desacuerdo por envidia entre las dos actrices ha sido mutuo. El destino quiso que ambas se encontraran otra vez. Ellas participaron juntas en la telenovela Corazón Apasionado. De nueva cuenta, Marlene Favela protagonizaba la historia, mientras que Marjorie de Sousa salía en la misma producción, pero en un papel muy, muy menor. Para continuar con su contienda, en la actualidad, las dos actrices fueron llamadas para integrarse al elenco de la nueva telenovela que está a cargo del productor, José Alberto El Guaro Castro. La única diferencia es que en esta ocasión los protagonistas son Livia Brito y José Ron. En este nuevo encuentro, otra vez, Marjorie de Sousa saldrá de mala, mientras que Marlene Favela sale como el angelito que no hace nada. Varios internautas aseguran que esto sucede siempre. Marjorie de Sousa, si trabaja con Marlene Favela, lo tiene que hacer de segundona, siempre a un lado o detrás de la nacida en Durango. Debido a este contratiempo por celos profesionales, al parecer los dimes y diretes ya rebasaron los foros de grabación. Según cuenta la misma gente de la producción de la novela, tanto Marjorie de Sousa como Marlene Favela, se han evitado mutuamente cuando coinciden en los foros, pues ellas no quieren estar ni cerca de dirigirse la mirada. Si de frente las dos ya se ignoran, la verdadera contienda está en los camerinos y tras bambalinas. Ninguna de ellas pierde la oportunidad para meterle el pie a la otra, como tampoco hablar mal entre sí con cualquiera que se les cruce en el camino, aunque sea del personal de limpieza. Tan mal se llevan Marjorie y Marlene, que recientemente el güero Castro le pidió de favor al programa Hoy, que hicieran una nota al respecto, para que se aclararan los constantes chismes, y que la gente dejara de creer esta historia. En su entrevista, Marlene Favela negó que tuviera algún aprieto con Sousa, pero algo que notó el público, es que Marlene Favela repitió mucho, que a ella siempre le ha tocado interpretar papeles de buena, mientras que a Marjorie de Sousa le dan el papel de mala. Con sus propias palabras, Marlene Favela mencionó, Esta es mi tercera novela con Marjorie. Hicimos La Gata, hicimos Corazón Apasionado y ahora esta telenovela. Me encanta que siempre nos pongan como la buena y a ella como la mala. ¡Está padre eso! Esta es mi tercera novela con Marjorie, pero nunca hemos tenido absolutamente nada. Cada quien hace lo que le corresponde. Siempre que trabajo con ella, a mí me toca ser la buena y a ella la mala. A ver si algún día me ponen a mí de mala y a ella de buena. Por otra parte, en la entrevista que le hicieron a Marjorie de Sousa, ¡qué coincidencia que ellas dijeron casi exactamente lo mismo! Marjorie negó por completo la supuesta dificultad e incluso hasta recordó cómo fue trabajar con Marlene en La Gata, telenovela que ambas protagonizaron en 2002. Con sus propias palabras, Marjorie de Sousa aseguró, ¡Ay no! ¡Nada que ver! Imagínate, su primer protagónico lo hicimos juntas. ¡Esa fue mi primera telenovela internacional! ¡Estábamos las dos súper niñas! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.